En la FM, las voces de los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Estela FM. Aquí están las noticias. Dos compañías internacionales están mostrando datos alentadores en la consecución de la vacuna. Se trata de Pfizer y BioNTech. Son candidatos para vacuna que están desarrollando estas dos compañías, una estadounidense y una alemana y continúan datos positivos según sus primeras pruebas. Anunciaron hallazgos preliminares en un documento impreso que muestra que los participantes de un estudio de fase medio de la vacuna llamado BNP162B1 respondieron a la inmunización. La carrera por la vacuna del coronavirus sigue mostrando resultados positivos. El mundo está esperando que cualquiera de las 17 vacunas candidatas a coronavirus en evaluación clínica mundial termine todo el proceso. Entretanto, en Estados Unidos sigue habiendo récord de enfermos. Ponganle atención a este número. Contagios diarios en Estados Unidos, 52 mil. Y en Colombia ya se superaron los 100 mil casos. Hola, Luis Carlos. Un saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. La evolución que está teniendo la pandemia que comienza a entrar en la zona de picos más altos que se espera, según dijo el ministro de Salud, llegue finalmente en el mes de agosto. El reporte de las últimas 24 horas da cuenta de que se duplicó el número de contagios entre un día y otro en el territorio nacional. 4 mil 163 contagios fueron los reportados en las últimas 24 horas en todo el territorio colombiano para llegar a un total de 102 mil 9 casos registrados. Hay 54 mil 941 casos activos. Han muerto 3 mil 470 personas y se han recuperado 43 mil 407 personas, según el reporte que entregó el ministro de Salud. Está con nosotros Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. La verdad es que aquí no va a haber una etapa post-COVID. Aquí nosotros no estamos preguntando cuándo es que salimos de esto para arrancar otra vez con lo que venimos, sino cómo es que vamos a vivir con COVID. Y lo cierto es que el único antídoto, y así lo demuestran estudios, e incluso demuestran que son más eficientes las medidas de cultura ciudadana que las propias cuarentenas, por más estrictas que sean. La FM, las noticias como son.